Monocultivo Hola, introducción. Monocultivo, un solo cultivo. Se refiere a la producción de un solo cultivo en un terreno definido año tras año. Esto puede deberse a condiciones climatológicas, socioeconómicas o a la especialización de un agricultor en el cultivo en particular. No obstante, en este video haremos un poco más explícito qué conlleva este concepto. Se comprenderá qué se entiende por sus ventajas y sus desventajas. Monocultivo La principal ventaja de este paradigma radica en su simplicidad. Nada podría ser más fácil que un solo cultivo cultivado en una sola parcela, donde cuando surgen problemas, la solución es rociar y olvidar. La capacidad de operar dentro de estos parámetros simples puede favorecer las operaciones de un solo cultivo a gran escala. La agricultura convencional basada en el monocultivo a menudo se considera a través de la mentalidad de rociar y olvidar como problemas discretos, cada uno con soluciones individuales. Esto es cierto, pero también existen cuestiones interrelacionadas más importantes. Tiene un propósito ofrecer un extenso discurso sobre las ventajas y desventajas asociadas con el monocultivo a gran escala. Es lo último, el alcance de las desventajas, lo que pone de relieve lo que podría suceder si se adoptaran otras formas de agricultura más adaptadas a la naturaleza. Ventajas Ventajas La agricultura no es una ocupación fácil. Para tener éxito, el conocimiento requerido es extenso. Además de familiarizarse con los cultivos, los agricultores están administrando un negocio. Está la contabilidad, las preocupaciones sobre los precios futuros de las cosechas, la reparación del equipo agrícola, el mantenimiento de la infraestructura agrícola, la contratación, la asignación y la gestión de la mano de obra, y una serie de otras preocupaciones. Los agricultores a menudo no tienen el tiempo ni la inclinación para considerar seriamente agrosistemas más complejos. Habiendo adoptado el más simple, el del monocultivo químicamente dependiente, puede ser muy difícil cambiar la complejidad de la agricultura basada en la biodiversidad. Desventajas A la larga, las expectativas no se han cumplido por completo. Los aumentos de rendimiento se han estancado y, en muchos países, ya no siguen el ritmo del crecimiento de la población. Además, los efectos secundarios han comenzado a influir en la opinión pública. Aunque se ha reducido la toxicidad de los productos químicos utilizados, estos siguen siendo un problema y, en última instancia, una preocupación. La continua expansión de los campos agrícolas de monocultivo de gran tamaño también han afectado al ambiente y a la percepción del público. Tiempo meteorológico Tiempo meteorológico Debido a esto, los monocultivos de alto rendimiento pueden ser la forma de agricultura más propensa a riesgos. A menudo, no hay nada, excepto entradas, para mantener a raíz de las amenazas. En este caso, hay poco, excepto el riego, para contrarrestar los eventos meteorológicos desfavorables. Cuando las cosechas fallan, los agricultores tienen poco que vender. En sí mismo, esto es bastante serio. Las malas cosechas también significan que los agricultores no recuperan el costo de semillas, fertilizantes, servicidas y otros insumos costosos. Pero hay otros peligros. Estos surgen de aquellas especies de alto rendimiento criadas para esperar condiciones óptimas de crecimiento. Los costos unitarios de producción son bajos, solo porque los rendimientos por área son altos. El alto costo de los muchos insumos significa que, a medida que disminuyen los rendimientos, el costo unitario de producción aumenta drásticamente. Si los precios de los cultivos son bajos, o los insumos son más costosos de lo esperado, las ganancias anticipadas pueden convertirse rápidamente en una pérdida monetaria indeseable. Considerando tanto el clima como los riesgos de precios, los agricultores con razón evitarían este modelo, en lugar de utilizar sistemas de cultivo menos propensos a fallar y o con menos pérdidas monetarias cuando ocurre una falla. En el mundo desarrollado, los gobiernos han eliminado gran parte de esta incertidumbre. Los agricultores pueden obtener seguros contra la pérdida de cosechas y ayudas a los precios. Esto a menudo hace posible la continua dependencia del modelo de la revolución verde. ¡Gracias! ¡Gracias!